Gracias por ver el video En un principio aparece de este esquema la cruz que representa la crucifixión de Cristo y luego continuamos ahí en esas líneas representando la edad de la iglesia que es donde nos encontramos actualmente, ya llevamos aproximadamente dos mil años y los últimos acontecimientos suceden, los que están como señales descritos suceden después del arrebatamiento, ahora usted puede ver ahí el arrebatamiento que es cuando viene Cristo y cuando hablamos de la segunda manera de Cristo tenemos que hablar que es en dos fases, la primera fase es donde nadie le verá será en un abrir y cerrar de ojos, será inminente, o sea cuando menos lo esperemos y seremos arrebatados para estar con Cristo en el cielo y de ahí en el cielo estaremos creyentes en el tribunal de Cristo para ser recompensados según nuestras buenas obras, nuestra fidelidad en el servicio aquí en la tierra y depende de esas recompensas que recibamos en el tribunal de Cristo el Señor nos asignará funciones durante el milenio de acuerdo a esta fidelidad que mostramos aquí en la tierra mientras estamos en vida ahora durante esos siete años que dura el tribunal de Cristo al final vienen las bodas del Cordero que se llevarán a cabo al final de los siete años de la tribulación para nosotros que estamos en el tribunal de Cristo y cuando somos arrebatados comienzan siete años de tribulación que la escritura los divide en dos partes de tres años y medio cada una y se irán incrementando estos juicios el anticristo aparece después del arrebatamiento aparece como obviamente un anticristo pero no aparece causando problemas sino más bien aparece proponiendo paz para engañar al mundo entonces durante esos tres años y medio él poco a poco comienza a ganarse la confianza hablamos un poco de él el domingo pasado una persona muy inteligente, un genio en muchos aspectos y engañará al mundo hasta que se ha reconocido como un dictador mundial a la mitad de la tribulación o sea a los tres años y medio él entra al templo judío y él se proclama Dios entonces ahí comienza la segunda parte que es lo que se llama como la gran tribulación una persecución como nunca antes a todos aquellos que no se dejen poner la marca de la bestia hablamos del falso profeta que va a estar ayudando al anticristo él representa, el falso profeta representa la religión falsa para estar engañando también a la gente y será el falso profeta el que estará promoviendo y haciendo que la gente se ponga esa marca y que aquellos que se pongan esa marca ya adoren al anticristo y aquellos que se den cuenta del engaño de que era el anticristo ese falso mesías pues al darse cuenta de que no quieren adorar a la bestia sino van a creer en Cristo no se van a dejar poner esa marca y ser perseguidos habrá una gran persecución sobre todo sobre el pueblo judío y sobre los creyentes que se conviertan durante esa época la iglesia no estará estarán los gentiles convertidos a Cristo y entonces habrá esa persecución los siete años en los siete años se llama tres grandes series de juicios tres grandes series de juicios durante los siete años la primera serie de siete juicios se llama los siete sellos luego la segunda serie de siete juicios se llaman las siete trompetas que están descritas en Apocalipsis y hablamos de esto y los últimos siete juicios que se llaman los juicios de las siete copas serán lanzadas estas copas durante la segunda mitad de la gran tribulación y será el peor momento para la historia de la humanidad dijimos que en este en ese aspecto ¿por qué ven estos juicios? bueno, por varias razones número uno para quebrantar la dureza del corazón de Israel a fin de que ellos crean en Cristo en el Mesías verdadero para dar todavía a través de los juicios otro plazo para que la gente se convierta a Cristo ¿verdad? tres para invertir esos juicios sobre la gente que es dura de corazón y no se van a arrepentir habrá multitudes que viendo todo esto ¿verdad? las grandes señales aún así permanecerán en su dereza dijimos que los que se queden en el periodo de la tribulación y crean en Cristo pues van a pagar con la vida van a ser perseguidos y no van a poder comprar o vender nada si no tienen la la marca de la bestia en su mano o en su frente entonces será un tiempo de dolores de angustia así lo llama hoy vamos a ver el título de este mensaje la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo que es a diferencia del arrebatamiento la segunda venida de Cristo visible y gloriosa y todo ojo le verá y viene al fin de la tribulación entonces la segunda venida de Jesucristo es la culminación de la historia de la redención y el establecimiento de su reino sobre la tierra para dar comienzo al milenio ahí vemos después de la venida de Cristo usted puede ver en este dibujo que comienza una etapa que se llama el milenio de lo cual hablaremos yo espero en Dios la próxima semana más en detalle bueno ya casi mis hermanos durante la al término de la gran tribulación vamos a ver en Apocalipsis 16 los últimos siete juicios o copas se les llaman copas usan estas figuras verdad para entender que se derraman los juicios finales y en Apocalipsis 16 versos 1 y 2 me voy rapidito dice aquí Apocalipsis 16 1 hoy una gran voz que decía desde el templo obviamente desde el templo celestial a los siete ángeles y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Dios es amor pero también hay una ira de Dios que es contra el pecado porque el pecado atenta y ofende la santidad de Dios por eso hay una ira justa de Dios verso 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen entonces la gente que prefirió adorar al anticristo y prefirió a través de esa marca decir pues mejor como verdad me voy a dejar poner la marca y voy a adorar al anticristo con tal de que coma y con tal de que no tenga problemas no saben la que se está metiendo verdad porque posteriormente después de la segunda parte de la gran tribulación los que tienen esa marca dice que aquí les va a surgir esta úlcera maligna y pestilente no sabemos que sea pero obviamente en donde ellos tengan esa marca ahí comenzará esa úlcera pestilente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen entonces este es un juicio sobre aquellos que prefirieron darle primacía a las situaciones del mundo y materiales en vez de permanecer fieles yo le hice que pues disculpe la pregunta yo le dije y que tal si usted se quedara durante la tribulación y le dijeran quieres comer si entonces déjate poner la marca de la bestia y la vas a adorar si no te la dejes poner te vamos a perseguir vamos a perseguir a tu familia y los vamos a a matar a decapitar ¿qué haría usted? vuelvo a hacer esa pregunta pues estamos hablando de las necesidades básicas como es el alimento ¿qué haría usted? ¿verdad? entonces quizás muchas personas dirán bueno pues con tal de con tal de comer y así hay mucha gente ¿verdad? hoy prefiere al mundo que a Cristo un Cristo y le voy a decir algo dijo Jesús el que perdiera su vida por causa de mí la hallará y el que ganare su vida la perderá entonces hay consecuencias las decisiones que usted tome tarde que temprano generarán una consecuencia es lo que vemos aquí segundo ángel vamos con la segunda copa dice en el verso 3 derramó su copa sobre el mar y él se convirtió en sangre imagínese como de muerto o sea coagulada y murió todo ser vivo que había en el mar bueno situación terrible verso 4 vamos con la tercera copa el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos ahora vamos sobre el agua dulce y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre también entonces imagínese no habrá agua para beber verso 5 yo oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen verso 7 también oí a otro que decía que desde el altar decías ciertamente señor dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos porque alguien se podrá preguntar bueno y por qué esto sobre la natalula esto sobre el mar y uno podrá reclamarle a dios y dicen justo y verdadero eres tu señor y justos y verdaderos son tus caminos punto el hombre no entiende los justos juicios de dios porque lo quiere entender según su mente carnal según su mente terrenal y todo lo ve desde una perspectiva mundana no lo ve desde la perspectiva perfecta sabia y santa de dios bueno verso 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria increíble la gente sabe que estos son juicios de dios y aún así muchos preferirán seguir en su maldad en su pecado en su orgullo y en su dureza y blasfemarán contra dios y no se arrepentirán no le darán gloria que significa esto que dios todavía le está dando la alternativa para que se arrepientan y sean perdonados pero no lo hacen ahora hermanos aquí cuando estamos ahorita ya no aguantamos el calor estamos a 25 grados si me imagina usted cuando no sé quizás llegue a los 60, 70, 80 grados porque dice que el sol comenzó a quemar esa es la realidad hermanos se está incrementando otra vez también el el calor y también los fríos están yendo a los extremos bueno verso 9 verso 10 la quinta copa el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas ahora cuál es el trono de la bestia su trono podrá estar en Babilonia o en Jerusalén o algunos dicen que puede ser todo el mundo porque al fin de cuentas él estará gobernando sobre todo el mundo se da cuenta entonces estas tinieblas pudieran ser no sé algunos gases alguna situación tóxica sobre toda la humanidad que le produce a la gente tal sufrimiento que mordían de dolor sus lenguas verso 11 ahora vean la respuesta a través del género humano y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras vaya hermanos que triste esta es la la historia del hombre sin Cristo que el hombre viendo sus problemas viendo sus sufrimientos viendo que le está yendo mal en la vida etcétera etcétera verdad sigue en su necio corazón sigue tomando sus decisiones independientes de Dios y dice Dios pues yo no quiero nada contigo déjame mi vida es mi asunto yo sé lo que hago ah pero se están mordiendo la lengua de dolor pero ahí siguen y siguen y siguen desobedeciendo las claras instrucciones de la palabra de Dios hermanos cuando entenderemos ustedes y yo que tenemos la palabra de Dios pues tenemos que entender porque tenemos la sabiduría de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos habla para evitar mis hermanos situaciones innecesarias Dios nos ama y la gente continúa dice aquí y no se arrepintieron de sus obras saben que están ofendiendo a Dios saben que están haciendo mal saben que van contra los principios de la palabra de Dios pero no se arrepienten de sus obras siguen verso 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente para que porque estos reyes del oriente van a ir a Jerusalén a aniquilar al pueblo de Dios verso 13 y vi salir de la boca del dragón estamos hablando de la cepa de la boca del ahora quien es el dragón a quien representa este dragón al diablo me hace una pregunta la semana pasada voy a explicar esto el dragón representa al diablo el falso profeta como satana siempre simula o engaña quieren usurpar o tomar el lugar de Dios entonces el dragón quiere tomar el lugar o sea el diablo quiere tomar el lugar del padre Dios padre el anticristo quiere tomar el lugar del hijo de Jesucristo y el falso profeta querrá tomar el lugar del espíritu santo por eso hace milagros engañosos obviamente si ya se da cuenta el dragón representa al diablo el anticristo representa o quiere mejor dicho representar a Jesucristo y el falso profeta quiere usurpar el lugar del espíritu santo bueno cuando estamos hablando aquí entonces de vi salir de la boca del dragón está hablando del diablo y de la boca de la bestia el anticristo y de la boca del falso profeta ahí está que representa la religión también vi salir de la boca de cada uno de ellos tres espíritus inmundos a manera de ranas que interesante hoy se está hablando mucho de quizá uno puede decir es fantasía son cuentos hoy está hablando mucho de los reptilianos entonces que interesante todo esto verso 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso cuál es esta gran batalla mis hermanos la del armagedón ya ahora déjeme comentar algo está ahorita circulando mucho la cuestión de los extraterrestres la gente luego nos pregunta bueno y qué dice la biblia de los extraterrestres existen o no existen sí sí existen solamente que no son marcianos o venusinos o no son los ángeles caídos o son demonios sí existen de mamas nada más que el mundo pues les da ese ese calificativo o adjetivo de pues son los este los alienígenas sí sí existen pero no como el mundo lo está planteando son seres demoníacos ahora que tienen mucho conocimiento sí y esos llamados ovnis etcétera etcétera sí porque satanás que era lucero quien era un ángel sabio cuando él cayó pues mucha de esa sabiduría se la quedó ese conocimiento entonces todo ese conocimiento pues lo transmitió y lo tenían también los los ángeles ángeles caídos y esos ángeles que descendieron en génesis 6 que tuvieron relaciones con las mujeres y procrearon híbridos y los gigantes pues traían mucho conocimiento entonces como que van encajando las piezas de ese gran rompecabezas para entender que desde un principio siempre satanás se ha opuesto al plan y a la voluntad de Dios siempre bueno entonces aquí continuamos con esta este juicio y nos dice aquí en el verso 15 que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón que está en Israel verdad y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad ¿cuál es la gran ciudad? Israel fue dividida en tres partes y los ciudadanos de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados esto es hasta el final de la tribulación ¿habrá grandes terremotos? sí pero ninguno como este último porque ese gran terremoto anuncia ya la venida de Cristo y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron se derivan tres en este capítulo blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande ¿cuál es el equivalente mis hermanos de este enorme granizo como el peso de un talento? imagínense tú una granizada ¿sabe usted cuánto? entre 30 y 40 kilos por bola de granizo ahora no se sorprenda ya estamos viendo en algunas partes del mundo caer granizo del tamaño de una pelota de béisbol y que bueno que se ha grabado todo eso para que se vea que hay evidencia si eso ya se está dando ahorita pues que se esperen para la tribulación al final de la tribulación ahora otra vez hermanos lo increíble la gente no se arrepiente blasfema contra Dios bueno aquí están estos juicios de un gran terremoto dice la escritura que la tierra se moverá como un ebrio Isaías 24 19 ese último temblor para que usted se dé cuenta usa esta ilustración ¿ha visto usted alguna vez alguna persona ebria? ¿algún testimonio? yo sé que aquí no hay de eso ¿verdad? ok bueno por lo menos si los hemos visto ¿no? Isaías 24 verso 19 será quebrantada Isaías 24 19 será quebrantada del todo la tierra del todo enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará vaya entonces es muy clara la escritura al explicarnos este suceso ahora mis hermanos cuando viene este último juicio se va conjuntando todo vamos a Mateo 24 por favor y en Mateo 24 cuando Jesús está relatando los sucesos de los últimos días ahora les recuerdo Mateo 24 no habla sobre el arrebatamiento Mateo 24 habla sobre la tribulación los 7 años antes de que venga Cristo si mis hermanos porque se escucha con mucha frecuencia que confunden no ya se está preparando el escenario y hay muchas cosas que se están dando como antesala verdad algunos piensan que ya estamos en ya se abrió el sexto sello no todavía no todavía no hacia allá vamos pero va galopando todo esto entonces Mateo 24 verso 29 cuando está ese último juicio dice aquí en el verso 29 e inmediatamente observe e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días cuando usted escuche la frase aquellos días tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se refiere a la época de la tribulación esa frase aquellos días el sol se oscurecerá entonces cuando venga Cristo será serán días de oscuridad los últimos días serán de oscuridad en el planeta porque dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces ahora sí imagínese el caos que hay en el planeta tierra con los últimos sellos verdad y ahora a oscuras dice entonces verso 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo cuál es esta señal su gloria su resplandor en medio de esa oscuridad en todo el planeta viene así a gran velocidad dice como el trueno como el relámpago se manifestará la venida de Cristo y entonces lamentarán todas las tribus y verán ahora que está la diferencia entre el arrebatamiento y la venida gloriosa de Cristo y verán el hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro pregunta quiénes son estos escogidos no somos la iglesia la iglesia ya fue levantada siete años antes ya entonces quiénes son esos escogidos gentiles que se convirtieron a Cristo y que quedaron con vida y judíos que creyeron en el Mesías y que quedaron con vida esparcidos por todo el mundo entonces el señor mandará sus ángeles y los recogerá a todos ellos verdad para llevarlos a la ciudad de Jerusalén hasta ahí entonces de aquí mis hermanos a Apocalipsis 19 estamos comparando la escritura con la escritura y Apocalipsis 19 habla también pero desde otro punto de vista desde el punto de vista celestial de la venida de Cristo cómo vendrá Cristo bueno al final de los siete años al final del tribunal de Cristo que es cuando también termina los siete años de la tribulación se dan las bodas del cordero en el cielo las bodas una cosa son las bodas del cordero y otra cosa son o es la cena de las bodas del cordero son dos sucesos no se confunda entonces Apocalipsis 19 siete aquí está gocémoslos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero quien se casará la iglesia que está en el cielo con el cordero que es Cristo y abre esa unión íntima espiritual para ser uno por siempre con Cristo Jesús estaremos con él y en él por toda la eternidad casados felices verso ocho y a ella a la esposa y su esposa se ha preparado donde se preparó la iglesia en el tribunal de Cristo cuando fuimos examinados por el padre verdad dice que toda obra que fue hecha en eno en hojarasca en madera pasar por el fuego por el fuego escudriñador del juicio de Dios se quemará los creyentes estaremos en el sentido resplandecientes con una gloria que Dios nos va a dar de acuerdo a la fidelidad que aquí tuvimos para con él entonces se ha preparado porque aquí hermanos pues la iglesia tenemos que reconocer que todavía tenemos manchas y arrugas aunque no es pretexto porque el Señor quiere una novia pura y limpia santa sin mancha pero aquí la realidad es que estamos todavía con algunas arrugas y con algunas manchas por eso necesitamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos esté limpiando nos esté limpiando santificando verso 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos entonces vamos a resplandecer de acuerdo a nuestro servicio queridos hermanos aquellos que siempre se escabullen andan por aquí por allá no quieren servir dicen que nunca tienen tiempo que tienen otras cosas antes ándele pues síguele así y así resplandecerán sus vestiduras en la gloria verso 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena este es otro acontecimiento a la cena de las bodas del cordero quienes son los invitados todos los santos del antiguo testamento y los creyentes de la tribulación y los 144 mil etcétera etcétera bueno entonces estamos aquí en el verso 11 Apocalipsis 19 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgue ahora si pregunta quien es este caballo blanco y el que viene ahí el que viene ese caballo blanco quien es es Cristo ahora si usted compara con Apocalipsis 6 ahí se habla de otro caballo blanco pero que viene con un arco y sin flecha la gran diferencia es que el de Apocalipsis 6 que viene montado en ese caballo blanco es el anticristo y quien viene montado en Apocalipsis 19 en este caballo blanco es Cristo ahí está la gran diferencia para que no los confunda por favor dice aquí el que lo montaba y se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su caballo muchas diademas o sea coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos quienes hermanos estos ejércitos celestiales quienes son quienes son los ángeles y la iglesia y todos los creyentes que hayan en Cristo o en el antiguo testamento que serán los solicitados vendremos todos siguiendo a Cristo bajando ahora si en el arrebatamiento Cristo viene por sus santos en la segunda venida Cristo viene con sus santos esa es la gran diferencia entonces venimos con el ahora venimos pues según esto a pelear pero no vamos a pelear porque dice en el verso 15 que de la boca de la boca de Cristo sale una espada aguda que es el poder de su palabra para herir con ella a las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino de furor de la ira de Dios del Dios todopoderoso y en su sedura y en su muro tiene escrito este nombre rey de reyes señor de señores entonces cuando estos hermanos ya a punto en este tiempo de oscuridad y las naciones se hayan unido esos tres espíritus inmundos fueron a todas las naciones a convocarlas para pelear contra Jerusalén van los ejércitos de los demás países del mundo van a destruir al pueblo de Israel y en ese momento que el anticristo el falso profeta y los ejércitos del mundo estén a punto de aniquilar a los judíos en ese instante es la señal del hijo del hombre de Cristo nosotros venimos detrás de él y el poder de su palabra aniquilada a todos los ejércitos los fulminan con una sola palabra ahí entonces dice que vendrán o sea serán tanta la mortandad y tanto los cuerpos que vendrán las aves del cielo para saciarse de las carnes de ellos viene Cristo posa sus pies en Jerusalén en el monte de los olivos Zacarías 14 4 subraye sus versículos Zacarías 14 4 para que se sepa a donde vendrá Cristo Zacarías 14 4 dice aquí y se afirmarán sus pies está hablando del Señor Zacarías 14 4 y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio o sea tan terrible será también su llegada su venida que cuando pose sus pies sobre el monte de los olivos se dividirá se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y diréis a este monte pásate de aquí para allá y os será hecho y después mis hermanos ya para concluir vamos a Mateo 24 voy a este texto que es el que más frecuentemente se usa y se confunden lo confunden con el arrebatamiento Mateo 24 40 dice aquí a ver a ver a ver bueno antes mis hermanos Mateo 24 verso a ver espérame tantito Mateo 24 que les dije 40 gracias si está hablando aquí de cuando venga el hijo del hombre Mateo 24 40 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado este no es el arrebatamiento dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada que significa esa frase que de dos personas uno será tomado tomado para juicio porque inmediatamente habrá un juicio y el otro será dejado para entrar al milenio ya esto no es el arrebatamiento uno será tomado a juicio para juicio y el otro será dejado para vivir en el reino milenial de Cristo Jesús preguntas Mateo 25 entonces cuando Cristo llega mis hermanos y se sienta en Jerusalén en su trono él comenzará a juzgar a quienes va a juzgar a la iglesia ya no ya fuimos juzgados en el tribunal de Cristo recompensados entonces aquí viene lo que se conoce como el juicio de las naciones Mateo 25 verso 31 Mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos que les conecten entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venir benditos de mi padre heredad el reino preparado para observe el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo entonces se reunirán todas las naciones ¿por qué? porque al final de la tribulación habrá sobrevivientes en todo el mundo sí muchos murieron pero muchos otros quedarán con vida y quedarán con vida tanto gente que se convirtió a Cristo como gente que siguió en la dureza de su corazón en todo el planeta entonces serán reunidos ahí en Jerusalén y dice que Cristo apartará a todas las naciones unos a la derecha y otros a la izquierda dice que el pastor aparta las ovejas de los cabritos a su derecha irán los que creyeron en Cristo y a la izquierda los que siguieron en la dureza de su corazón rechazando a Cristo Jesús siguieron de rebeldes entonces los apartará ¿verdad? y verso 37 entonces los justos responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sucediente y te dimos beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnude y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis ahora observen no es salvación por obras sino que la salvación produjo obras porque durante la tribulación la gente verá que estarán persiguiendo por ejemplo en primerísimo lugar a los judíos entonces habrá creyentes que creen en Cristo y que van a ayudar a visitar a esconder o a a estar con ellos ¿verdad? con los hermanos pequeñitos que son los judíos así les llama Jesús entonces por cuanto ustedes se ocuparon de ellos y su fe la demostraron inclusive al arriesgar su vida ustedes demostraron fe se nos está hablando de salvación por obras aquí se están viendo las obras resultado de una fe viva quien tiene una fe viva lo muestra no es del intelecto nada más se vive se practica entonces vengan aquí benditos de mi padre les dirá el señor bueno y en el verso 41 entonces dirá a los de la izquierda apartados de mi malditos que expresión tan severa y tan fuerte apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer ahora está hablando de su pueblo pero está hablando en primera persona representando a los judíos tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mi lo hicisteis irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna entonces en el milenio cuando hay esa separación inmediatamente toda la gente que rechaza a Cristo inmediatamente van al infierno a la condenación eterna se acabó y los los creyentes que quedaron con vida después de sus siete años de la tribulación entrarán al milenio y ahí hermanos entonces comenzarán los mil años de reinado de Cristo gobernando en todo este planeta la iglesia ya tendremos cuerpos glorificados habitaremos en la nueva Jerusalén que estará encima del planeta de la tierra será nuestro lugar de habitación entonces podremos ir y viajar porque estaremos aquí sirviendo a Cristo reinando con él la gente que creyó en Cristo durante la época de la tribulación y que quedaron con vida ellos son los que van a entrar al milenio y van a poblar todo el planeta durante mil años preguntas hermana si eso es serás tomado a juicio o serás tomado al infierno y serás dejado en el milenio para gobernar con Cristo si algo más hermanos alguna pregunta si 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 porque los espíritus van inmediatamente a la presencia del Señor entonces vienen también con Cristo por el de las naciones no se van a esperar hasta el juicio del gran trono blanco que viene después de mil años recuerden que hay tres juicios podemos decirlo así el tribunal de Cristo que es un juicio para recompensa para la iglesia para los cristianos dos el juicio de las naciones cuando termina la gran tribulación y después de mil años viene el último gran juicio final que se llama el juicio del gran trono blanco son los invitados son los invitados así es la la cena de las bodas del cordero se realizará aquí en el planeta las bodas del cordero en el cielo la cena de las bodas del cordero en la tierra son dos acontecimientos comenzando el milenio es la cena de las bodas ¿cuánto tiempo va a durar? no sé ¿verdad? pero será feliz todo preguntas es decir mis hermanos que el milenio solamente comenzará con gente convertida nada más ningún inconverso vivirá en el milenio digo iniciará el milenio corrijo porque durante esos mil años y de esto pues ya voy a hablar la otra semana durante esos mil años los hijos de los creyentes imagínense cuántas generaciones va a haber durante mil años aunque en esa época ya la gente va a vivir quinientos seiscientos setecientos ochocientos años por el nuevo estilo de vida porque Cristo gobernará de manera perfecta será otra vez el paraíso mis hermanos aquí en el planeta entonces los descendientes o algunos bueno no algunos muchísimos de los descendientes de las primeras generaciones de convertidos durante el milenio muchos de ellos obviamente ellos van a tener también que convertirse a Cristo o van a rechazar a Cristo también van a seguir teniendo la opción de seguir y creer en Cristo o rechazarlo porque al final del milenio hay una gran rebelión porque comenzando el milenio Satanás es atado ahora si mis hermanos ahora si esos no son los cuentitos de te ato Satanás ya tengo si está más si está más desatado que nunca por favor ahora si cuando comienza el milenio dice Apocalipsis 20 que un gran ángel descende y con una gran cadena ata ahí si ahora al diablo y lo lanza al pozo del abismo y ahí se está quietecito mil años entonces durante el milenio Satanás ni sus espíritus malignos no podrán hacer nada para oponerse a la obra de Dios pregunta entonces porque al final habrá una gran rebelión se los dejó de tarea oramos si ajá ya así es no bueno en base a su obediencia si porque ya verán a Cristo entonces ya no habrá necesidad de fe en ese sentido ¿verdad? durante el milenio quienes lleguen a morir yo creo que van a estar obviamente en el cielo en algún lugar al fin y al cabo ya no van a esperar mucho en algún lugar del cielo sí y los que mueran pues van al al infierno sí algo más alguna otra pregunta sí van a vivir más tiempo porque el clima cambiará la alimentación cambiará este si algún enfermo si alguien se ha ido enfermo pues inmediatamente podrá ser sanado inmediatamente no habrá medicinas no habrá hospitales no habrá doctores porque estará Cristo presente contaremos contaremos con su sanidad perfecta y directa e instantánea e inmediata y eficaz sí también sí en la cena pero no en la boda no en las bodas ya al final de la eternidad seremos todos la esposa de Cristo de todas las épocas ahorita hay esa distinción durante el milenio hermana Saavedra sí bueno en el milenio habrá obviamente habrá agua no sabemos si habrá algún tipo de mar porque el mar estaba coagulado en sangre pero ahora con los cambios que habla ahora cuando cuando Cristo recuerden que cambiará la topografía la geografía del planeta en el último gran seizo porque dice que las islas desaparecieron que significa eso se hundieron y los montes se fueron para abajo entonces habrá un cambio geográfico y topográfico y continental en todo el planeta hasta Jerusalén se dividirá en tres partes y el monte de los olivos en dos partes entonces en el milenio o sea cuando venga Cristo mis hermanos esto estará patas para arriba discúlpenme la expresión pero durante el milenio habrá trabajo un trabajo gozoso no un trabajo cansado como el que aquí realizamos y Cristo de alguna forma no sé cómo él ya va a hacer restaurará todo el planeta para que se pueda vivir felizmente durante esos mil años bueno humanos si hay más preguntas pues venga el próximo domingo donde hablaremos ya del milenio amén padre gracias por tu palabra gracias porque nos permites entender estos posteriores tiempos que alegran nuestro corazón aunque también señor nos llena de asombro y en cierto sentido de tristeza por la gente que sigue en su dureza sigue señor en su incredulidad pero oramos por ellos para que la salvación de Cristo llegue a sus vidas por aquellas personas que ya conociendo tu evangelio señor siguen la dureza de su corazón te pedimos que tu espíritu ablande ese corazón que les des esa fe señor para que se rendan a ti de veras oramos también por conocidos amistades familiares que aún nos han convertido verdaderamente señor úsanos como instrumentos para compartir tu evangelio para que ellos también vengan a disfrutar esta gloriosa salvación y también estén esperando con anhelo y con gozo tu pronta venida señor Jesucristo y que tu iglesia estemos preparados porque eso es lo que tú nos dices una y otra vez que estemos preparados velando y orando y realizando la obra la cual tú nos has asignado a cada uno que no nos hayes durmiendo cuando tú vengas Cristo sino que nos encuentres fervientes gozosos sirviéndote y siendo fieles Padre Santo pero señor sobre todo te damos gracias porque a tu pueblo le espera un gran futuro un futuro perfecto tu presencia misma cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que tú has preparado para aquellos que te aman gracias Dios porque anhelamos y esperamos el futuro no con incertidumbre sino con certeza gozosa señor Jesucristo ven pronto ven pronto señor seguimos orando yo quiero invitar a usted que no ha tomado esta decisión de rendir su vida a Cristo hágalo hoy hágalo hoy Dios no quiere que usted pase por esos juicios de la tribulación y menos por el infierno él le da hoy la oportunidad para que usted o tú joven o adolescente vengas a Cristo y le digas señor aquí está mi vida límpiala perdónala transformala señor quiero ser un discípulo fiel quiero ser un hijo una hija tuya usa mi vida señor para tu gloria aquí estoy Padre Santo Cristo ven a mi ser a mi corazón toma toda mi vida y enséñame a Dios a hacer tu voluntad dame la salvación quiero experimentar tu presencia señor quiero ser una nueva criatura Cristo ven a mi corazón yo me rindo hoy a ti gracias Padre Santo en el nombre de Cristo Amén Amén Amén